¿Qué es lo que está pasando, mi gente? Bienvenidos todos al Mario Enrique Show. Este show que le vamos a traer ahora es un show bastante corto. No es decir si no es un show, pero es dedicado a ustedes, a nuestros subscribers, por seguirlos. Y le queremos dar, ahora que viene el día de acción de gracia y de la amistad y todas esas jodiendas. No, es acción de gracia, ¿verdad? Acción de gracia. Acción de gracia. Queremos darle muchas gracias a todos ustedes, la gente que nos sigue, la gente que comentan, bueno o malo. Le queremos dar gracias por formar parte de la familia de Mario Enrique. Muchas gracias. Juan, ¿qué le quiere decir a la gente que nos sigue? Gracias a la gente que siga viéndonos, que sigan apoyándonos y muchas gracias. Y que la celebren con su familia y si no tienen familia, que la celebren solo, pero a que la celebren. Y un feliz día de acción de gracia. Ya, ¿tú sabes qué sería comerse un pavo solito ahí? Un pavito, papi. Pero, pero, sintonía, 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 sintonía. Con Mario Enrique Show y nosotros nunca te dejamos solo. Nunca vas a estar solo cuando nosotros estamos aquí para ti. Suizo, ¿qué le quiere decir a la gente, al corillo más grande y al corillo que más queremos de género urbano? El público mío que lo amo tanto. Aunque algunos me odian. Lo odian mucho. Pero, pero quiero decirle que yo quiero a todo el mundo igual. Diga lo que diga. ¿Tú me entiendes? No quiero que nadie se ofenda. Y pedirle las gracias a Dios primero que lo tienen en esta tierra por mandarlo todos los pavos. Y como el tiempo, as time go by. Como el tiempo pasa. No, 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 no cuando el tiempo pasa. As time go by. A lo que nosotros envolvemos entre más shows y más videos en el futuro. Porque vamos a crecer. Y ustedes son la pastilla. Pero, como estos tigres no me dejan hablar. Yo les voy a decir bien cortito que pasen un buen día con su familia ahí. Sí, sí, sí. El día del pavo, aunque ya... El día de acción de gracias, no es el día del pavo. No es el día del pavo. Es el día de acción de gracias. Para ustedes es el día de acción de gracias. Para mí es el día del fucking pavo, muñeta. ¿Tú viste a la gente hambrienta? El día que todos los pavos odian. Todos los pavos los odian, sí. Ya cuando es oscuro, están diciendo, están planeando pavo y mira, yo me voy a escapar. Whiskey, whiskey. Yo me voy a escapar. Pero anyway, ya tú sabes. Pero sí, mi gente, muchas gracias por siempre sintonizarse a nuestro canal y escuchar a veces las idioteses que decimos. Quiero que entiendan que somos un show de comedia y decimos cosas estúpidas para hacernos tratar de reír. A veces no se ríen, a veces se ofenden. ¿Por qué? Pero los queremos mucho y les agradecemos. Diablo, estos son como que... Le damos muchas gracias por formar parte de esta familia que poco a poco... Por fumar, fumar parte. Formar, formar... Yo dije, dale, vamos, vamos. Eso es lo que es. Cabrones, tú estos cabrones. Por formar parte de esta familia que está creciendo poquito a poco. Y también le quiero dar gracias a mis co-hosts. Estamos hablando de nada más. Y menos que Juan. Juan el Gordo, siempre estoy agradecido que estás aquí conmigo. Gracias a ti. Aquí tenemos las peleas de nosotros fuera del aire. Chacho, se forman bien cabronas. Cabronas. Pero nunca físico, es verbal nada más. No, no, no. Entonces, también... Ok. Y también le quiero dar gracias a Suiza en la calle y no a él, el ingeniero del sonido de nosotros. Este... Por ser quien eres. Por ser quien eres. Eres una persona muy loca. También me paso peleando con él acá rato porque se pasa ofendiéndome fuera del aire. Pero yo lo mando para el carajo a los dos. Pero... Pero espérate. Dime. Vamos a pedirle gracias... Ay, Dios mío. A una persona, a una persona bien importante. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Una persona que hace todo esto realidad. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Ese es a Mario. Es el que es yo. Lo queremos mucho. Quédense en que viene mucho más contenido. Con eso dicho, ¡DUCEES! 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 Gracias por ver el video.